saludos amigos como están ya estamos a leer el perdón por la hora pero teníamos que hacer una cosita ahí pero estamos en buen tiempo bienvenidos para el programa otra vez gracias gracias ya buscando aquí para compartir no me aparece mira esa foto que estaba ahí amigos buenas tardes como dijimos temprano de que que íbamos a salir un poco tarde para darle amigos que salen de trabajo que llegan a su casa que se relajen y puedan disfrutar de este show poco a poco lo vamos a ir empujando un poco más tarde porque queremos medirnos con esos ratings de esas novelas a ver si apalan vamos compartiendo vamos compartiendo compartir compártelo tú también saludo para julio gómez que ya empezó ya está disfrutando de nosotros ya tenemos ocho vamos compartiendo vamos compartiendo no me mienta porque yo después chequeo y sólo hay como siete que estáis compartiendo yo ya chapi comparte esa baila loco chapi como digo nosotros perros fiel al programa chapi y fíjate que que y dominicano dominicano quiere decir que no es de nuestra cultura es buenas tardes robertico saludo a la gente saludo a la gente a dj freddy romero buenas tardes mi hermano roberto enrique saludo roberto roberto le puso más giga al teléfono porque dice que no podían correr de la compañía saludo roberto gracias vamos compartiendo compartamos el vídeo compartamos el vídeo y un ligero y un rosita rosita tiene una foto de nosotros lo voy a pensar y no me obliguen no me obliguen que lo voy a pensar vamos compartiendo solo los dos rosita saquemos a esto es roberto rolando perdón rolando ya hablamos con héctor vamos a estar en la carne asada que ustedes van a hacer de la comunidad de que le pasa en el lago de fairfax ahí vamos a estar nosotros le prometemos vamos a estar ahí vamos vamos a estar ahí compartiendo carne asada no sé qué es lo que más van a tener pero como quiera vamos a ir a pasar un rato con ustedes allá al lago de fairfax y si hay algunos que nos quieran saludar pues ahí vamos a estar nosotros a partir de qué hora a las 12 del día a la una de la tarde porque hay mucha mara que anda todavía de goma saludo para el diseñoso ya llegó ese martín mar y tenía más tarde no lo conocen y yo creo que voy a compartir la foto del diseño por si acaso lo que les acerca a ustedes pasita sancho saludos 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 gracias tenemos 30 vamos 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 compartan compartan porque al final yo me doy cuenta quién ha compartido ayer me metieron gato por liebre sólo siete habían hecho eso y los demás dejemos que todo al capitán no lo debo ahí esto qué pasa me dejo que va a estar pendiente este para que va a sacar va a sacar el trujillo este es el cizañoso si se le acerca por ahí mucho cuidado porque ese muchacho habla serio pero por detrás les mete el cuchillo saludo Óscar Sánchez comparta comparta Óscar Sánchez Morenita comparta vamos 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 llegamos 33 llegamos 36 vamos quien da más quien da más Roxana ya llegó salud Roxana para Roxana desde Nueva York ahí vamos a ir para que el día de estos estamos planeados para ir a visitar a Nueva York no me digas más porque yo ya sé no quiero explicaciones tiene con su esposo así que quiero conocerlo porque también Omar compartamos Omar compartamos Omar de cuál sí 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 Chepi Pérez ya dice que es Chepi no sé si es cierto que tiene que apoyar a los salvadoreños aquí hay como cuatro millones de salvadoreños tenemos que hacer bulla tenemos que hacer bulla Lenin Alvarado saludo saluda Lenin vamos compartiendo vamos compartiendo Sammy comparta mi negro comparta llevamos 35 Mauricio Campos Martínez Héctor tú andas del dragón si es que este es del otro equipo ahora ya para el otro equipo es que mira mira el capitán en San Miguel tenemos los dos equipos y los dos equipos hay que darle hay que darle el apoyo ¿quién maneja el dragón Héctor? la última vez que hablé con con este Arturo Castellón después hablé con con este cómo se llama el que fue alcalde de San Pedro San Pedro de los Nuevos Ríos como que se llama este este alcalde que fue alcalde está él y otra gente más con dragón este ya viene con su imagen que dice la foto que iba a mostrar Margin Margin ya ves es que es ensayoso si la vamos a mostrar Margin al ratito que pasó pues comparta comparta Rosara comparta eh si tuve que mandarlo al baño porque ya ya estaba a la par de él Rosara no no estaba cómodo yo yo ya no estaba cómodo por favor me estoy compartiendo la flor ya no dijo que a las cinco venía como siempre hora bruja hora bruja que querés venís o no venís ya estamos al aire y que no son brujas y las brujas se lo saben todo las brujas se lo saben todo dieciocho cero tres ajá dieciocho cero tres de los perantes se la mandamos ahí en box ok jajajaja bueno Elgar saluda Elgar Mendez Víctor será un honor tenerlo presente en la barbacoa claro que si ahí vamos a estar y aquí vamos a estar haciendo un poco de bulla también por si la gente se nos quiere unir y ahí a estrecharlo nos la mano un abrazo y saludarlo a todas esas personas que siempre están pendientes de nosotros ya llevamos 54 vamos compartiendo vamos compartiendo queremos llegar a a cien con cien ya tenemos por lo menos unos siete mil ocho mil personas que lo ven después porque yo sé que después hay muchos empresarios créanme hoy voy a voy a saludar un gran amigo de lópez y el lópez enterprise verdad el lópez un saludo para roberto lópez propietario de la empresa de taxes aquí una de las mejores en el área que me dice álvaro yo lo disfruto a ustedes lo que estamos viendo desde aquí en manasa y siempre que yo a la casa lo veo porque me sirve como para desestresarme me gustan los temas serios que ustedes tocan después viene con su payasada o sea lo disfruto pues loco me dicen lo felicito todo todo lo disfruto si no si no no lo vieran mandale aquí la dirección y empresario me tiene empresario yo sé que hay gente de que se puede reunir con gente desde la media clase para arriba y se entienden con su lenguaje se entiende con su vocablo y esta misma gente también llega hasta al pueblo y nos entienden cómo estamos trabajando para ustedes entonces se tienen las dos facilidades y qué bueno que estén con nosotros no es de esas personas de que solamente porque están hablando muy 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 popular de lo contrario que te dice el dj freddy que no le gustó el programa del sábado yo sé que el cerebro de él es bien diminuto y disculpame que lo diga así yo sé que tú lo vas a defender y tiene toda la razón no estoy de acuerdo porque su cuerpo tiene volumen pero su mente no la mente del dj freddy diminuta para que lo haya competido a Samuel Peña y de lo bajo Samuel Peña ahí tú puedes ver el conocimiento que tiene él y lo digo con todo respeto es tu amigo es mi amigo lo respeto pero mi gordo esta vez te pasaste o sea no absorberse estos temas pues porque eso no voy si todavía no voy a tener hambre entonces yo sé que hay gente que le encanta otra cosa que pasa con mi amigo yo se mareja que no sale saludo yo desde estamos gracias hermano gracias ya lo compartiste ahí voy a ver ahí voy a ver quién lo comparte ahí voy a ver porque siempre por eso le pagamos a Facebook para que nos diga quién compartió y quién no compartió José saludos José 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 Chávez comparta y todos los que no aparecen ahí que nos están viendo de escondidas saludos también para ustedes saludos para Warner López dicen que nos están viendo Víctor Víctor ¿Cuántos le recogió a quién? A Escopeto Solio es claro 19 mil 611 dólares eso fue lo que se recaudó para don Escopeto Solio ayer lo fuimos a entregar buena onda que me recordaste ayer lo fuimos a entregar llegaron los de la comunidad de Gualoso y de los ex jugadores solamente llegué yo porque los otros estaban ocupados pero todo fue transparente todo fue transparente un saludo para Alex Núñez dice que está haciendo el seguimiento de la captura bueno si nos puede dar datos ahí Alex me gustaría tener a Alex ahora en el programa me gustaría no tenerlo vía telefónica me gustaría tenerlo presente Alex Alex te comprometa no sé si te quiere comprometer con nosotros para que hagamos un programa especial este sábado que venga acá porque tú eres la única persona siempre lo ha dicho Álvaro seguidores del FMLN que no me tienes miedo que no nos tiene miedo que siempre viene y das la cara y lo dices con orgullo y ahí lo demás son una pacotilla de sinvergüenza una pacotilla que le da vergüenza decir que son del FMLN una bola de ladrones y lo digo públicamente que solo abren la boca para hacer escándalos agitadores les digo yo señor agitadores Alex para mí Alex es una persona con mente abierta él ve la realidad ve lo positivo y también ve lo negativo entonces ahora el que está cerrado no quiere venir está muy acelerado me emociona el señor Núñez porque es por el tema o el tema no es que las otras personas no quieren venir porque como no está haciendo bien el trabajo el gobierno no tienen como defenderlo no tienen forma como decir no señor miren aquí estamos haciendo esto miren no 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 entonces y hablar de Núñez si la está regando dice si porque él sabe si acabo de hablar con él Marja acaba de hablar con Walter Torres hace un par de menos de una hora menos de una hora acabo de hablar con el tiro le sacamos sus trapas sus trapas a sol y él nos dice pregúntame a Víctor Cruz pregúntame pregúntame que Carlitos tiene el tema lo que no es un buen limpio no me la estamos diciendo ahorita vamos a hablar de un DJ muy especial salvadoreño que lo han utilizado como payaso porque él no llega a payaso, es el DJ Joe vamos a hablar de locutores que cuando los botan de la radio, ahí andan pidiendo trabajo andan lavando carros, vamos a hablar de un carro que andan pintando en la corporación que vimos la policía, que la policía no les para bola que hay que tener en contra del FMLN ninguna, porque si no lo va a entrevistar a nadie o sea, me gusta cuando Héctor Álvarez expresó de el expresidente Flores, y dijo que se había robado el dinero, yo avalo, yo estoy de acuerdo que si, fue un error y era de arena, no tiene nada que ver yo estoy a favor del pueblo independientemente de que partido sea pero lo que pasa es que hemos hablado con gente de derecha y ellos vienen y cuando los atacamos de que han jodido también el país, lo asumen pero ninguno del frente hemos invitado infinidades de gente que sigue el frente y nadie da la cara tal vez Alex Núñez se hace presente con nosotros porque es una persona diferente a los demás seguidores, es una persona que estuvo combatiente, es una persona que estuvo en la realidad y eso son la gente que queremos no los de 18 o 20 años que han oído no, este señor sabe de lo que va a hablar yo viví la guerra sé la marrufiada que hizo el gobierno derecha, sé la marrufiada que hizo lo que ahora son del gobierno izquierda porque viví la guerra en El Salvador no me no me unía a ninguno de los dos bandos porque los dos bandos andaban por la M ahora, ¿qué me molesta? me molesta que una persona como Alex no tenga un buen puesto porque luchó como quiera luchó me molesta que tengo muchos amigos que de verdad combatieron y ahí los tienen marginados no tienen ni pensiones uno cortado con una mano el otro de otro pie eso sí me molesta porque ellos supuestamente luchaban por el pueblo ahora que tienen el poder de la gente que luchaba por ellos nadie está en el puesto nadie está en el puesto y si alguien me está escuchando y quiera venir aquí que vengan que vengan que lo hemos hecho públicamente personalmente y no quieren venir yo sé la señora Matute nos dijo que iba a venir y nunca apareció ah, hablando de eso le hicimos una entrevista a la señora Matute y lo voy a decir públicamente Rudy Toro se se Rudy Toro dijo que iba a querer él quería grabar el programa se prestó para eso yo estoy me gusta esto a la hora a la hora Rudy Toro si me está viendo agarró la entrevista a Liliana Matute donde Liliana Matute dijo que estaba en contra de lo que esta señora Sonia que es ministro aquí de Washington porque andaba defendiendo los otros países candil de la calle esta señora Sonia Sonia que es la ministra de acá no sé qué cargo tiene señora andaba peleando y abogando por el pueblo de Venezuela cuando nosotros tenemos un gran problema en nuestro país ella está involucrada en otras cosas eso es lo que nosotros denunciamos esas estupideces que hace esa gente que en vez de apoyar nuestro pueblo nuestra gente anda apoyando a otros países que no tenemos nada que ver con ellos Venezuela hay que sacarlo de Venezuela tiene un gobierno si usted quiere seguir como está Venezuela háganlo háganlo pero váyanse para Venezuela váyanse para Cuba que están haciendo aquí en Estados Unidos los que viven acá me entiendes eso es lo que siempre yo he criticado que este es un gobierno no sé qué que esto aquí que esto allá pero aquí viven aquí la pasan bien de aquí mandan dinero por favor porque no van para Cuba porque no van para Venezuela ese tema lo hemos tocado muchas veces no tienen ellos ninguna respuesta ninguna respuesta la tienen siempre dice allá vas con lo mismo no es que es la verdad señores que están haciendo aquí Juanito Flores desapareció del mapa lo bien sábado allá nos saludamos pero gente ¿fue Flores? ¿qué fue Flores? el de Ayudor pero mirá ya no aparece ni los testigos del papá estaba cuando estaba la guerra bueno entonces no quiero aclarar si este muchacho ¿cómo se llama? Núñez no no el otro que hizo la entrevista ¿cómo se llama? Rudy Toro me está viendo por favor necesito que me traigas esa entrevista porque nos prometiste la historia a mí y está Giorgio Rosario está Morena de testigo que no quisiste sacar la entrevista me prometiste que me la iba a enviar nunca me la enviaste entonces ahí está claro donde dice y lo digo públicamente y tú estás de testigo donde la Ileana Matute dijo que a saber quién le había dado paz a la pobre Sonia para andar con un megáforo como quiera ella lo dijo pero queremos prueba porque Rudy la tiene no la quise grabar yo porque él se ofreció pero como andaba detrás de las nalgas de la señora Matute no quiere dar el video no quiere el video así es que lo hago públicamente Rudy si quiere que me llame porque es una realidad él anda detrás de ella entonces estás utilizando ese video para conquistarte la creo que estás equivocado si ella te la va a prestar te la va a prestar con ese video o sin ese video Héctor Héctor ya le sigo Héctor vengo encendido pero también es que cuando nos toca con nuestro país me emociono se emociona entonces eso es lo que pasa entonces nosotros no estamos mire yo nunca he votado ni por un país de ningún partido ni otro es que a mí me preocupa a nuestro pueblo hombre que ya no nos sigan engañando no venda su voto hombre mire con 20 dólares o 50 dólares mejor hay que morirnos del hambre pero hay que demostrarle estos desgraciados que están en el poder todos son unos desgraciados cualquiera que me diga que lo contra uno sale con un triciclo y de repente aparece con un helicóptero es correcto tú mencionaste un mojalatero que es diputado también tiene mansiones de casa tiene todo no hombre no sean ladrones hombre el país tiene arreglo el problema es que nosotros ponemos una bola de ladrones incapaces de manejar un país eso es todo y usted y yo y este hombre que estamos aquí podemos ayudarle a que nuestra gente despierte hay que hacer conciencia nuestro país tiene arreglo no culpemos a los mareros hombre si los mareros joden porque no hay trabajo pero como no va no va a ser así si un diputado te está ganando casi seis mil dólares más lo que roba cuando lo real sería que pagarle dos mil quinientos dólares que ni un abogado ni un doctor te gana eso para ir a cruzar las patas para ir a dormirse para ir a hablar patanada para viajar para viajar para venir a chupar a Estados Unidos hombre pero quienes tenemos la culpa nosotros yo les digo yo no soy de derecha no soy de izquierda porque si la derecha también la riega yo lo digo si la riega la izquierda la izquierda también yo les digo que mi papá salga de la cora ahora ahí tuve una definión bien exacta mi capitán que ella como todo el mundo escribió a medio de ahí se fue rápido si la puede reenviar mi capitán que unos te dengo y los otros gracias doctor si ya pasamos ya pasamos ya pasamos la meta si sigan compartiendo los que están viendo este programa que lo vean todos los salvadoreños toda la gente de verdad porque este es un medio para decirle la verdad a todos esos ladrones que están en el gobierno independientemente que sean de arena diputados lo que ya lo sea luchen por el pueblo pónganse a trabajar que el pueblo los eligió para ir a trabajar no para cruzar las piernas en pocas palabras ustedes funcionarios son choleros de nosotros hombres entiendan eso y que no me digan que no van a este programa porque lo ven lo ven claro que lo ven lo ven pasamos a otro tema ya está relajado yo todavía no el azúcar la tengo bien hablemos del carro ese que andan pintando hay una señora que está defendiendo que dice que es una foto montaje cuando van los policías y están pintando un carro de TSS fíjate que nosotros hablamos en mal de la organización de TSS ayer lo hablamos lo hablamos en mal pero ahora lo que estaban haciendo lo que le estaban haciendo a la corporación de TSS en un carrito de ellos eso está malo está malo están pintándolos están ¿qué pasó? no este Víctor bueno yo soy de izquierda pero de mis manos ¿me entiendes? pero yo soy del pueblo Víctor sinceramente te lo digo yo yo lo que quiero saber es que que nuestro que algún día que nosotros visitemos nuestro país que que vayamos tranquilos al parque que disfrutemos nuestra riqueza en la naturaleza yo me recuerdo que cuando iba a una graduación al Círculo Estudencial yo viviendo en la Colonia López terminaba la fiesta de graduación a las 2-3 de la mañana o a la jungla desde entonces desde ahí yo me iba caminando caminando para mi casa disfrutando disfrutando del aire porque venía sudado de bailar de disfrutar el evento llegaba a mi casa tranquilo solo le daba vuelta la chapa y entraba sin llave ahora como no puede vivir así pasaba por carnitas el amanecer también hay el triángulo todo aquello tranquilo eso es lo que uno necesita hombre sinceramente le digo es penoso que un país tan chiquito tan chiquito no lo puedan mire este país el salvador este país de nosotros fuera uno de los países del primer mundo pues con tantos salvadoreños que mandamos dinero acá me entiende fuera un país precioso pues pero sinceramente le digo a ningún partido le conviene porque todos están hartando todos se aprovechan mira mi amigo Ernesto Gutiérrez que también pintaron un carro de la de la que chévere de canal 7 de la prensa o sea que es lo que están haciendo que es lo que están haciendo pero y el alcalde pues y el alcalde de la capital y los chos también van a la par pues por eso y el alcalde ha visto esa foto quienes son para decirle miren muchachos vengan para acá ustedes están para afuera claro van para afuera ustedes no me sirven no sirven no sirven no están cuidando no están cuidando es que no importa que le estén haciendo daño si son derechas y están haciendo daño a los de la izquierda porque los van a apoyar señores esa es una siempre recortada es parte de ustedes por eso pero ese es el alcalde el funcionario ahí manda el alcalde en la capital a donde está el alcalde pero como el alcalde cree que los de la corporación y los otros entonces a él se hace la donde está su cultura señor alcalde y que tiene donde está su cultura señor alcalde de san salvador por favor si es cierto de ahí tiene que salir todo de ahí tiene que nacer todo pero para decir que no cobra sueldo ah mentiras hombre mentiras por favor hombre no pues no lo cobra pero no te diles el ejemplo cuando yo robaba en mi trabajo te di el ejemplo claro a mi no me importaban los 10 colones que me pagaban me importaban los 300 colones que me robaban al día cualquiera lo puede hacer señor donde está su cultura donde está su cultura fíjate que hablando de cultura y toda esa cosa y hablando de bukele me da risa que él viene y ataca el fmln y hace poco hubo un otro donde él va detrás de ese presidente y el presidente entonces bola de payaso payaso pero es que como mi gente humilde tiene la mente tan pequeña que le creen si no no hoy hoy alejandro no puedo porque hoy le salió lo de dios unión libertad y ahí yo no puedo meterme alejandro o sea lo entiendo porque cuando a uno le tocan lo de uno en este caso de nuestro pulgarcito bello entonces no lo puedo detener me entiendes no lo puedo detener ahorita lo voy a controlar le vamos a hacer un cafecito producción está preparando un cafecito le compré un salmón aquí porque lo atiendo bien porque esta es una eminencia migueleña tengo que cuidarlo podemos ver esto ok entonces lo que te quería decir como le quieren vender el show a la gente y más no saben que ya la gente ya está despierta ya ya y la vamos a ir despertando y no me importa de qué partido de él que la esté regando no me importa lo que me importa es mi país señores es mi país es de lo que a mí me importa tenemos otro va nosotros estamos claro y si vamos a ir dándole le vamos a ir dándole yo creo que arriba San Miguel sí precioso San Miguel que dice que será el próximo presidente y ese árabe pero es que miren le voy a explicar Ernesto has tocado un punto muy importante olvidémonos de qué bonito habla miremos qué es lo que hace pero te voy a explicar una cosa a mí me molesta que digan que Nayib Bukele limpió el palacio de San Salvador una me preocupa esa gente pero ponen a hablar una personita ahí ay que yo le agradezco que nosotros estamos tranquilos y la demás gente a dónde la van a poner esa es una de las cosas entonces ellos los que están trabajando y los respeto porque le están mintiendo bien a la gente de una forma profesional pero aquí estamos nosotros para despertar a nuestro pueblo él viene y pone eso porque porque como ya vienen las elecciones para decir vender el shock que Nayib Bukele está haciendo un buen trabajo eso es mentira señores lo que pasa es que como él el más rescatado es Nayib Bukele ahorita porque dispone otro tonto no van a ganar entonces están vendiendo bien ese producto que se llama Nayib Bukele pero a la larga todo es de lo mismo cuando llegan al poder se van a olvidar de todo hombre mire si hay otro partido saquemos otro partido que no sea arena que no sea el FML busquemos a otro hombre pero busquemos gente que de verdad quiera trabajar pero no me venga con esa cantaleta que Nayib Bukele solo porque parece árabe y que habla diferente que aquí tengo mi ciudad y todo eso es un show es una carpeta de humo me entiende que tarde o temprano cuando ya el poder se va a olvidar de nosotros hombre por favor Camilcar Moreno dice que mi camisa le gusta es de pedido Moreno no dos parientes de Chupete de Chupete de Toño Moreno vaya Gana podría ser podría ser Gana que está más cercano pero hay que poner hay que elegir a un buen candidato Mauricio porque yo sé le voy a explicar una cosa nuestro país se soluciona fácilmente pero hay que tener voluntad y si uno no tiene voluntad de ayudarle no lo vamos a hacer porque no se necesita ser inteligente para darse cuenta que nuestra gente allá abajo se está muriendo del hambre se está muriendo porque no hay medicina no hay trabajo o sea no necesita tener un gran título ¿me entiendes? fácil yo tengo un amigo en la Miguel cariñonamente le digo pichingo jugó conmigo en el Águila me llamó y me esperate te dejo mis herritas que estamos hablando voy para el estadio a ver si contigo trabajo tú estás dependiendo de eso te hace una pregunta ¿quién? Rosa dice el alcalde de San Miguel está haciendo buen trabajo ¿el alcalde de San Miguel? pensaron porque yo sé que viene arriba con esa pregunta yo sé que te va a salir lo peor porque sos de San Miguel ¿me entiendes? no digamos que estás hablando ahora de San Miguel que es tu barrio que es tu pueblo que es tu departamento está haciendo buen trabajo el alcalde de San Miguel en estos dictates para mí no para mí no ¿por qué? ¿qué es lo que ha mostrado? nada no ha mostrado nada nada yo creo que de candidato no va para la próxima ahí se están dando cuenta ahí al frente de que no sirven para dirigir tenemos 135 vaya compartiendo comparta 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 que vamos a ver si llegamos a unas 250 si llegamos a unas 250 estamos bien mi capitán nosotros aquí tenemos unas fotos comprometedoras de dos personajes que conocen aquí esto va para mi capitán ok campo me he dado cuenta que en San Miguel el señor Will Salgado tiene un par de fotos de un homosexual también que es alcalde de la zona de un lugar de la zona de Oriente me gustaría unir esas fotos para ver cómo cómo reacciona el público pues saludos todos los días abarca si le quedó muy grande la camisa abárcase que el alcalde también no está en nada yo le he dicho yo lo he dicho y cuando yo digo algo lo sostengo me molesta y me ha molestado de que el alcalde venga acá a prometer a engañar muchísima gente gente honrada gente humilde gente trabajadora a prometer que va a venir a hacer como 7 7 carnavales de San Miguel aquí para hacer carnavales de San Miguel aquí usted necesita hacer un presupuesto más o menos de medio millón de dólares correcto lo va a donar a la alcaldía medio millón de dólares para hacer un festival y no dejaron el ridículo de Efraín Merino pues por eso te digo él Efraín Merino es una persona trabajadora íntegra de respeto entonces no se vale que lo hayan usado de esa manera por favor señor alcalde si usted me está viendo porque yo sé que los chambres vuelan y nos ve hay que ser más hombre hay que ser más persona no venga con ese chantaje desgraciado ofreciendo algo que no lo va a cumplir aquí hay mucha gente no venga que de utilidad la tarima del festival ganaco porque no la va a tener esta vez no 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 gente así mentirosa no puede no puede entrar no puede entrar al festival ahora no se vengan con esa paja que van a hacer el estadio Barraza no hombre ese es un es un puesto político que están haciendo por favor no de usted sino del FML porque usted no llega a nada usted está ahí por muchas mafias que se hicieron entre arena y el FML y usted lo sabe lo que estamos hablando el hecho que nosotros estemos aquí no crea que lo estamos empapados de la política porque aquí nosotros todos lo sabemos me entiendes en cupo dice lo dejaron solo está Freddy lo dejaron solo es un sinvergüenza hombre porque si usted cree que no es así yo no encuentro esta palabra para llamarle más que un sinvergüenza no pero se llenaban tres días de carnaval a mí me impresionaron sí a mí me impresionaron cuando escuché eso justo dije yo me recordé de los 70 tres días de amor y paz tres días de carnaval entonces digo yo y me salen el viernes chanchona el martes el carnaval y el domingo Cucco Fest Cucco Fest qué pasa con Cucco Fest dos grupos dejan solo a Freddy sí o sea nomás es puro show como lo que fueron a hacer el sábado el domingo el sábado con el señor este cómo se llama Escopeto Osorio gente del gobierno hacer un show barato a eso fueron para eso se presta esta gente para hacer show para querer ganar votos para querer caer bien con la gente qué bárbaro y fíjate que yo no sé quién hizo esa idea de Cucco Fest pero lo felicito porque el nombre la idea está excelente claro que sí nada más que Freddy gordito tonto empapate de gente que sabe de eso pero es que no lo que pasa es que si si vos te sentís apoyado por un alcalde más para adelante como lo hizo Efraín Merino ese fue de Osico pero cuando ya dijo mira señores cuáles patrocinadores nos van a dar cuántos nos van a dar y dieron para atrás yo me reuní con con Efraín Merino muchas veces pobrecito te digo me molesta porque utilizan personajes que aquí valen mucho en la comunidad me entiendes independientemente de que partido sea de donde lo sigue no me interesa pero si el señor es una gran persona es una persona honrada digna trabaja bien buen padre wow y que lo tengan a utilizar de esa manera porque aquí la gente que no sabe de esto lo que pasa es que tú y yo andamos en medio de esto y sabemos exactamente qué es lo que está pasando pero es que fíjate que lo de la chanchona ya estaba si la chanchona siempre lo han hecho la chaparrastique o sea no me le cambiaron el nombre de tres días hoy estamos rompiendo el récord tenemos 190 personas 192 personas vamos pasen el video que vamos 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 una pregunta dice la idea si si la idea la idea fue de Marge excelente lo felicito el problema que pasó ahí que se tiene que asesorar de gente que sepa de espectáculos y que no se deja dar paja y que no se deja dar paja porque mire hay que hacer una cosa hombre cuando uno trabaja en equipo todo sale bien se le puede promocionar a los artistas Oscar Oscar Sandoval saludo Oscar es breve y quiere hablar habla con él Oscar quiero ver si sube quiero ver si sube Oscar vamos demuéstramelo quiero ver que todo el Salvador esté presente con nosotros Freddy Freddy estás ahí bájale el volumen Freddy bájale el volumen aclarame ahí lo de lo de Cusco Fest no es que Cusco Fest así empezó todo o sea cuando se escuchó eso verdad de que iban a haber tres días de carnaval con Cusco Fest siendo un festival grande al estilo fallero como lo que hacen en la semana santa ok vos sabés que la radio mía siendo tan pequeña esa es la zona que cubrimos correcto y entonces el interés ahí nació y yo me rebusqué para entrar o sea yo quería promover la radio correcto lo hice adentro también en el carnaval tuvimos nuestra profesora y luego Cusco lo mismo yo me rebusqué yo propio o sea aquí con la gente que me ayudó pues acá desde Patrocínio Mío montamos ese evento según nosotros que estoy reventado con unas cinco rayos de salvador de ahí de oriente por lo menos y entonces a última hora te lo digo yo me presento el viernes a recoger los carnets desde prensa y todo ok y resulta de que no tenía absolutamente nada para una sanciona quería llevar sí pero pero quién te involucra a ti en esto como 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 Freddy cae en esto de Cucofest te prometió algo el alcalde te va a ayudar en esto porque sinceramente digo la idea está excelente podemos explotar ese nombre y obvio San Miguel que todo el mundo conoce que es una de las mejores playas del salvador Cucofest el nombre está excelente ahora el problema de ustedes fue que tenía que ponerse a trabajar con gente que sepa de esto como como vos decís lo mismo o sea la promesa que vienen dando suena pero perfecto excelente Cucofest yo he estado en los festivales de semana salta allá en Cucofest y entonces yo vi esa viene un millón de personas del extranjero para San Miguel Carnaval entonces Cucofest se ha reventado y qué mejor escenario para yo poder como dice un show que dice escribir la radio que es que es como se llama anfitrión de lo que es la zona de Cucco toda la costa de Oriente somos nosotros entonces qué mejor opción que hacer eso según yo pues el entendido era de que íbamos nosotros incluyendo la Pantera otras radios me entiendes incluso el director de la Pantera me buscó que nos unieramos porque ellos estaban trabajando directo con la alcaldía y todo entonces yo no no le había sentido unirme por la razón de que me había rebuscado acá con los patrocinios de conocido empresario lo mismo que hablé contigo esto temprano los empresarios que siempre están dispuestos a echarle la mano a uno a contraté la máquina a Will a Will en el festival Guanaco consigo Álvaro ahí hablé con Will le dije la planilla si, si, si yo me di cuenta de todo es que a mí me informa de todo Freddy ahora la excusa que pone el alcalde de San Miguel dice que Cuco no le pertenece a la alcaldía de San Miguel le pertenece a Chirilagua eso lo decidieron como un pretexto como un pretexto te voy a decir algo aquí no hay otra razón más que la mera neta es esto ellos querían apagar lo que Will había hecho por años ¿me entiendes? y esa pantalla de Cuco sonaba rico porque hay que tener un festival de playa de la manera que le vas a vas a apagar un poquito la luz a alguien que estaba brillando por muchos años que te daba la fama del caldo de Choto qué manera podía ser más que un festival de playa a lo grande con tantos turistas que había de acá ¿me entiendes? y esa era la idea y todo estaba perfecto porque todo estaba planeado incluso de momento dije yo todo va a caber la gente porque vos sabes 10 millones y medio de personas caminaron la calle de San Miguel todo ese evento y Cuco hubiera sido grandísimo pero no había nada más que a la última hora solo fuimos nosotros y la única promoción Álvaro que se dio en el festival la gente que ustedes vieron ahí que los negocios locales si vendieron y tuvieron gente fue a través de nosotros mi propia promoción que yo le di al evento en Facebook que movemos las redes y también el poquito de cobertura que tiene la radio así fue todo eso fue basado en el esfuerzo de mi preferida sin ninguna ayuda de la alcaldía la alcaldía de Chilago fue a poner un canopy a la par de la tarima de la máquina ok pero pero te ofrecieron el alcalde te ofreció a ti ayuda monetaria o que ayuda te ofreció el alcalde el cambio era como la radio estaba patrocinando pues te digo mi interés era promocionar la radio correcto porque era un evento magno o sea yo quería estar al frente me gusta hacer cuidar me conoces y entonces yo quería que el evento fuera a resaltar así como estaba la tarima y todo Will también fue el show y entonces dije yo no va a haber mejor show que el de nosotros ok tienes ahí Freddy la pregunta clara precisa y concisa y directa te ofreció dinero él que es lo que te ofreció que te ha molestado a ti absolutamente no no ofreció dinero lo único que faltó fue promoción no le dieron no le dieron absolutamente ninguna promoción ni ninguna radio ni televisión a San Miguel que ir invitando gente en Cucopés al principio cuando el plan se habló hasta Busta este día era de parte de la alcaldía que iba a mandar 150 con turistas de Macuco el siguiente día después del carnaval ¿me entiendes? y todo eso nada de eso se dio y ahí el señor Jorge Guardado creo que se llama que hablen con ustedes él lo fue a buscar con el señor Carlos Mejía de la revista Puchica que él es quien manejó todo eso y no se dio nada pues ninguna radio San Miguel fue usada para darle promoción como te digo la radio es pequeña no tiene cobertura en San Miguel y entonces de haber sido así te aseguro que el evento hubiera sido más exitoso y acá la única ventaja que pudieron sacar fue el poquito los vendedores locales o sea algo sirvió el solo que me queda en eso porque la economía local del turismo de Cucopés el poquito que pudimos hacer nosotros sin ayuda de ninguna alcaldía se logró para Freddy para Freddy Miguel Pereira es un charlatán un mentiroso un falso o un hipócrita para Freddy el personal así solamente le he dado la mano en el festival Guanaco lo saludé ahí en el en el en el en el el canna que seguimos nosotros con tu festival ahí la única manera que yo lo pude conocer personalmente yo a los cabales le perdí respeto porque todo lo que se prometió incluso con Efraín Medino acá yo le también le ayudé un poco correcto correcto el evento acá no se dio lo que se iba a dar yo o sea absolutamente del 100% tal vez se dio un 10% acá el 100% que se prometió Cucofés tal vez se cumplió el poquito 10% que la radio siendo tan pequeña se pudo lograr de las 5 definiciones que te dio Álvaro ¿con cuál te quedas? ¿con cuál te quedas? ¿cuál así? sinvergüenza charlatán charlatán mentiroso hipócrita falso político sonriente así se la digo no es que no te pregunto eso eso es lo que a mí me molesta y me cojona y porque todo el tiempo andamos guardando cosas ¿qué es? que estamos comentando de esas 5 ¿para qué es? sinvergüenza ¿para ti qué es? es político no es que él te ha preguntado esto ahí está de ahí seguir empezando en las nalgas bye bye seguir empezando en las nalgas entonces no vas a ir a otro Cucofés tonto ¿cuál es el miedo? 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 y yo como migueleño y extranjero yo llego el jueves al carnaval internacional y no me tienen que sacar Héctor este me está viendo otra cosa viene Flor viene Flor ojo viene Flor ¿no quieren hablar? viene con todo Flor ahora así es que pendientes pendientes ¿por qué no lo hacemos pasar ya? no esperate que vamos a a continuar comparten el video comparten el video necesitamos pasar más de la delgateria en el 214 vamos 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 arriba el salvador así es que viene Flor con Rufino ¿verdad? bueno cambiando el tema ya vemos después porque me enciendo mucho me toca lo mismo me toca eso eso como que más que están hablando de San Miguel olvídate bueno nos informaron a nosotros que tocaramos un tema del DJ Joe que qué lo pensaba con el personaje que hacía el DJ Joe en la radio el sol y nosotros andamos hablando de los locutores que cuando los corren ahí andan vendiendo mango en Anglipar andan detrás de esas mujeres que tienen negocio vendiendo tarjetas telefónicas vendiendo tarjetas telefónicas eso es lo que andan haciendo entonces te pregunto yo a ti Héctor René Sandoval dijo Álvaro los felicito porque ustedes han tocado un tema que nadie lo quiere tocar porque le tienen miedo porque como cuando se hablan de las radios todo el mundo hay que rendirle pleites pero con Facebook se jodieron se jodieron totalmente jamás a mí ni los brujos me toca pues no ni los brujos ¿cuál es brujo? no, Flor es bruja no bueno, parece bruja tiene cara de bruja nariz de bruja el que le voy a regalar el 31 de una escoba Héctor Flor no, 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 no flor ya es moderna le voy a regalar un vacío a flor a muchos hombres le han pasado los huevos ¿por dónde? no sé si los hombres a ella o ella a los hombres no sé algo anda ahí o los hombres le han pasado los huevos a ella no sé me imagino que la yema ese es un vudú que ella hace un trabajo y comienza con una rama y un muñeco así que vamos compartiendo vamos compartiendo entonces te pregunto a ti ¿es bueno el programa que hace D.A. Joe o el D.A. Joe lo están utilizando porque el locutor no es DJ podría ser que sea DJ cómico cómico no es yo la vez pasada lo oí la vez pasada lo oí porque estaba estaba diciendo de que porque apoyaban los dos ellos los que trabajan juntos que porque apoyaban a mencionaron un cómico mencionaron porque lo apoyaban a él le daban más like y a él no le daban like ¿cuál era la determinación? porque el otro es cómico y vos no sos cómico yo esa es la gran diferencia usted no es cómico usted no llega ni a payasos sí entonces ¿cómo le voy a dar yo un like si usted no llega ni a payasos? supérese haga las cosas bien y a lo mejor ya pueda tener un like medio pero al contrario no pero por mi pregunta es él está bajo de autoestima porque tiene miedo a perder el trabajo se deja utilizar porque yo lo conozco a él desde que estaba lavando platos ¿me entiende? desde que andaba buscando trabajo ahí donde ganaba 50 veces de gratis iba a tocar y de repente aparece como aparece el pollo regañado aquel día mostramos una foto donde está con la muchacha que tiene unas patas parece patas de garza que la pena ver a Patricia de Lima como que las han detenido porque casi se va con esas patas todas torniqueadas parece lejujo ¿me entiende? entonces es una payasada pero una payasada barata porque un payaso no hace eso no, no lo hace ¿me entiende? entonces ¿será que el hombre tiene miedo de buscar otro trabajo o no puede encontrar otro trabajo más que de eso que lo utilicen de payasos o están buscando rating por esos medios? me molesta como salvadoreños que él crea que nosotros los salvadoreños hablamos y que él está haciendo la pinta que todos los salvadoreños hablamos por sí pues no todos hablamos así y le quiero decir que pena que te presta para esa payasada porque se me hace que tu autoestima está muy baja porque si te corres de ahí no vas a vivir como DJ te digo es penoso porque no todos los salvadoreños hablamos así vamos con los malditos locutores ¿qué pasa con los locutores? los locutores siempre están ansiosos de un micrófono y eso lo he visto por lo largo de 33 años que he vivido en esta área para escucharte la muchacha que menos te consigo dos patrocinadores y me das chance de presentar un grupo en el Festival Guanaco sí, lo escuché yo lo escuché pero no creía lo que estaba escuchando me prometió dos sponsors para presentar un grupo en el Festival Guanaco para presentar para usar el micrófono para usar el micrófono y cuál fue tu respuesta no me dejes sponsor anda y lo presentas payasa no hombre no vayas a los payasos no, ok entonces 600 te estaba viendo con mis largos 33 años de vivir aquí en esta área he visto muchos que han andado landiendo un micrófono yo fui uno de ellos vos fuiste uno de ellos cuando yo llegué a una radio y me dijeron 6 dólares la hora no señor me voy a la construcción mejor a ganar 12 porque con usted voy a gastar en traje en dry cleaner en andar bien vestido y en la construcción me voy para para Will Will compro blue jeans viejo compro camisas viejas y me voy a trabajar ganando y yo me fui es que son unos retontos porque ellos prefieren la fama que el dinero pero yo lo reto a cualquier desde pedro dialle para abajo véngase conmigo les hago un examen si usted lo pasa así como se lo hicimos aquí yo que no pasó lo aplaudo ni véngase aquí mire véngase aquí conmigo de hoy desde la le pudo llamar a los votos maricones maricones desde ahí para abajo véngase yo le hago un examen si usted es locutor yo lo aplaudo y lo digo aquí usted es un locutor pero aquí hay un montón de disques payasos usted no llame ni al payaso por favor porque un locutor para mí un locutor es me gustaría me gustaría que viniera Alejandro Negrón ese es el locutor mi respeto platicaríamos de cosas constructivas para ustedes el señor Negrón si es locutor si pero 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 y allí no hombre está hablando con una señora dice que es sexóloga y está y está más dolterona que una dejada de tren por favor hombre si vamos a hablar de sexo es porque tiene una pareja pero mejor estoy hablando de mi de sexo cuando usted no tiene a nadie es porque no tiene la capacidad de tener un marido a la par hombre Héctor hablando de sexo ya me cambiaste el tema es que me cabrona cuando cuando un doctor se gradúa lo primero que te pones es arrajar cuerpo claro claro si una sexóloga la cuesta con un montón de hombres para ver el tamaño del hombre como es el profesor de este hombre para decirle miren busquen el tamaño o el tamaño no importa o si es mediana tal vez tiene ya el conocimiento tiene ya el conocimiento será que la pero es que tampoco no es necesario que se cueste con hombres no porque como va a decir no porque si compro tres juguetes diferentes ahí puede a eso iba a eso iba será que le ponen esas cosas que anda rigo rigo el de la paletería un montón de esas cosas que cuando a ver una caja empieza a hablar de la foto ¿será que una sexóloga para graduarse le hacen ese examen? no sé no sé yo también no tengo esa idea pero para mí la Nancy que la flor que ella anda por ahí anda ella va a venir la saca en la revista y esa señora mi marido tiene también pero quizás a la flor la han pagado mi marido tiene esa vieja divorciada es esa vieja se ha casado tres veces y tres veces la han dejado porque no sirve en la cama por favor pero es sexóloga pues si es sexóloga imagínate pobrecita hombre pobrecita esta señora es que es cierto bueno regresando al tema de los locutores entonces locutores estamos claros aquí vamos a mencionar los que realmente son locutores y el que no aparezca en esta línea no es locutor no es locutor Alejandro Negrón Negrón Tony Alvarenga Tony Aguilar Aguilar Alejandro Carrasco Carrasco el Gordo Siri también también quien más el Gordo Siri el primero que estuvo en Amega el primero que estuvo en Amega el DJ ¿te acuerdas de este locutor el Jenny Jenny? ¿te acuerdas también? era un locutor ¿quién más? de quien lo que han quedado de los de acá el área de quien lo que han quedado ya lo que mencionamos Mario Sol Mario Sol el socio Mario Sol pero es que si ya ponemos a socio tenemos que buscar también ya derivado porque el socio es bueno en deporte pues si prolocutor en su rama en su rama y bueno en completo porque no me va a mencionar estos tontos que están en Univision que eso no sirve ¿quiénes son? yo ni los conozco amigo tampoco por eso te digo ni para el web y salga ahí las únicas recatables son las dos muchercas que son periodistas completas y los demás son unos payasos correcto estamos claros la chichis la chichis la chichis la chichis es la única y hay otra que está por ahí también bueno ¿qué más tenemos ahí? a la puta no 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 ninguna yo aprecio a Walter no, no acabamos de estar hablando con él acabamos de estar hablando Walter es mi amigo hombre es que te das cuenta como ya estás poniendo palabras en la boca de nosotros Walter Torres es nuestro amigo que la radio no nos parece como desarrolla su trabajo es diferente no tiene chismoso no porque para chisme la única a quien yo le permito es a Flor de ahí a nadie más no, no, no no, y a Evelyn a Evelyn a Evelyn la señora la señora es de respeto me la va respetando y te pido respeto respetuoso ¿por qué le dices señora? porque tiene 50 años no, no, no no, ya no tiene 50 años no jodamos Héctor no, no, no si hace poco le fueron a hacer un montón de cirugía para ese ventriloco como anda todo un montón de pellejo ahí no la defendás eso no me gusta cuando a ti te interesa algo y tienes algo detrás que quieres seguir todo no, a mí no me gusta físicamente no me gusta ¿y por qué la estás defendiendo? porque es un ser humano yo le estoy llamando señora yo le estoy llamando señora le he faltado un par de respetos que está a toda lugar en la vieja pero no deja de ser señora la vez pasada dijiste que andaba haciendo una cirugía y que no hayan donde guardar el poco de pellejo que le había quitado el médico y por último dijiste que le habían llevado el rastro esa es falta de respeto hombre falta de respeto para ella pues sí pero no le pidas milagro a un cirujano el cirujano hace lo que puede ¿y qué recomendación le das a ella? ya va a venir ya va a venir ¿qué recomendación le das? la señora es hermosa se ve hermosa usa 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 esos make-up baratos ¿cómo se llama? A-Bone productos A-Bone ok entonces ahora está guapa ahora está aquí ahora está allá es que no me dejaste exterminar o sea cuando hablo de ella tú siempre seguís la defendes algo andás buscando lo respeto a mí te he bajado un huevo también no busco nada quédate que Flor para mí podría ser un mejor conecte para conseguir algo no a ella entende eso por la gran madre va está bien ¿qué te parece si le hacemos pasar a la señora Flor pero ha venido acompañada trae un montón de gente pero no 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 vamos a traerla trae no Rufino estaba estaba por venir con nosotros pero está enfermo ¿no puedes traer la silla aquí? ven no traemos la silla esto le tiene miedo a la cámara déjame déjame levantar Flor ven acá bueno con ustedes con ustedes su majestad su majestad con alfón alfón compra roja déjeme que me vean el poco pellejo que traigo vaya la camina va vaya 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 todo el pellejo te lo llevo te lo llevo al rastro allá al San Miguel y voy a acusar a la alcaldía porque más quiero votar ese pellejo y tú eres San Miguel ¿verdad Flor? sí sí bueno Flor buenas tardes buenas tardes dolorosa viene la flor huele a pescado así una amiga de él así la amiga de Evelyn una amiga de Evelyn ¿cómo has estado? bien gracias a Dios no, no, no no, no no, no 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 es que dice mucha ropa dice el capitán capitán el capitán bien capitán vení me voy a dar un saludo al capitán está soltero tú estás soltera ¿qué edad tiene el capitán? no importa aquí hay diagra que anda preguntando salud hoy se pintó yo siempre me maquillo ok ok salud vamos compartiendo llevamos 208 compartamos salud para julio saludito julio salud te manda bravo lo conoces como no claro que lo conoces yo sé que lo conoces y julio para arriba y para abajo también la gente me estaba preguntando ¿dónde está Flor? ¿dónde está Flor? ¿dónde está Flor? después de todo este revolucionista que te vean tomado fotos arriba en mi mariachi que te vieron un hilo dental tú dijiste que no tú dijiste que era borracha que lo aceptaba que tenía 20 maridos ¿qué has hecho después de eso? te ha cambiado la vida te ha cambiado la vida Flor ¿qué pasa? bueno bajemos a 19 después de los 20 ahí está José Maradiaga José Maradiaga es un perro fiel es un amorío ridícula le está diciendo pero se aman hay pasajuntos en el restaurante no viven son uña y carne Flor siempre ha soñado con la doña María Félix mira el sentado que tiene ella quiere ser una doña mira a Víctor ya le está tirando los perros es Víctor cuando mueren a Flor pongan la edad pongan la edad no hay Flor ¿qué límite para ti Flor? porque me dijiste que el novio que tenía 26 años en dos minutos se iba y se ponía la ropa y no funcionaba no, yo nunca dije no, yo nunca dije no, a mí me consta pero ¿cuál es la edad límite? para que lo que está pasando de edad si me molesten escribir si me molesten escribir ¿cómo te gustan los hombres jugosos, melancólicos que sean yemayá ¿qué es lo que te gusta Flor? ay Dios mío ¿te gustan de 30 a 30? ¿está bien de 30? ¿hasta qué edad? ¿hasta qué edad? hasta 40 vale ¿hasta 40 capitán? ¡póngase las pilas! está bien ¿de 40 a? 26 26 pero tú me dijiste que el de 20 años te servía lo matabas yo no dije que no servía ¿qué pasó con él? ¿qué pasó con él? ¿quiénes tienen 10 preguntas que hacerme? yo vine aquí para otras cosas ok, después vamos a otra cosa ¿te funcionó el de 26 años? ¿por qué terminaban los dos minutos? es la primera para empezar yo no yo te expliqué y creo que muchos hombres van a estar de acuerdo conmigo cuando a uno JC Cruz dice tiene 38 vaya todavía entras 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 venga te voy a decir ¿para qué viene Flor? ¿dónde la podemos ver? porque Flor tiene un evento grande con Rufino uno de los promotores poco que hay aquí de verdad promotores en el área así que de otro ratito solo vamos a ver si Flor pasa las 10 preguntas si pasa el examen de las 10 preguntas pues y ahí continuamos a lo que viene Flor a promover su evento usted estaba diciendo de que el problema de nosotros los hombres no sé si a vos te pasa eso cuando nos gusta una mujer cuando nos atrae de verdad no nos detenemos no sé si hago puente con alguno de ustedes o quizás yo estoy en ese mundo no estoy a favor tuyo te voy a explicar por qué porque si alguien llega a acostarse con Flor es porque ya hay una química exacto exacto entonces si ya hay una química vamos al plan B que es tener relaciones sexuales hacer el amor como se le quiera llamar como suene bonito para ustedes entonces ahí es diferente si ya hubo una química y pasamos al plan B es porque ya hay química existe química pues sí pero la estás deseando y como tal vez no lo has hecho en el momento que ya lo lograste ahí es donde viene la explosión pero Flor me dijo a mí que el tipo solo duró dos minutos por eso menos pudo haber durado menos menos pudo haber quédate Flor menos llamó llamó la grúa de tremendo todo y ni con grúa preparada no, esa es mentira es mentira eso está mintiendo yo nunca he hablado de mi ex nunca entonces hay un otro empresario que lo que es un cachito sandwichero digo el nombre no entonces tampoco es de mis 20 dice que le dan po 20 se durmió se durmió se durmió es mentira se le paró lo dejando otra cosa entonces estamos clara en la primera pregunta ¿te gustan de 26 pero que funcione? a 40 a 40 va uno de 40 funciona claro mi ex mi ex esposo que ni tiene 40 y en un tigre en la cama todavía lo busca todavía lo busca ¿quién? te hace falta el muñeco de vez en cuando notamos cariño es saludable es cierto así tiene que ser que dice el verbo mauricio centillado el centillado dice que no te hiciste el centillado dice herbe wolf el víctor después de que salga de ahí víctor por favor no te estés aprovechando tampoco ¿verdad? y el capitán dice que vos prometiste dar el nombre de ese empresario no no puedo no puedo porque es ella lo que lo tiene yo ya lo sé no puedo yo también no puedo pero con un billetillo quizás hable si quieres jugar a ser político doctor con eso se lo digo anda aquí queriendo hacer política bueno flor ¿qué pasó con Evelyn? ¿qué has hablado con Evelyn? ¿todavía sigue enojada con ella? según tengo entendido que tú te has enojado con ella porque anda peleando hombres no ¿cómo sales a reducir esa bota timbra? la bota timbra ¿el constructor el hombre o qué? no 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 el constructor ¿o el bombero? no es de los que les gusta ponerse de bota y ir a la discoteca con las botas no vamos a aclarar ese punto ok saludo dice Larry que está bien bonita venidme a hablar señores ok saludo para Flor dice vende carros no no capitán no vende carros no vende carros ¿otra cosa vende? constructor constructor dice que es constructor bueno poquito a poquito durante el desarrollo vamos compartiendo vamos con lo que va llegando capitán ¿cuándo lo tenemos aquí aquí sentado donde está Flor ¿cuándo lo vamos a tener? otro otro tip es del frente del FMLN para que ya desde los bailas desde los bailas te manda saludos a Flor tiene que hacer la respuesta yo sé no me han dejado hablar ¿cómo me voy a callar? tú dijiste que te hiciéramos 10 preguntas ok pero ni me han dejado contestar solo te pones a reír ok ¿qué es eso en casa? Mauricio Marco Martínez no el 16 el 16 el 16 el 16 lo tenemos aquí en vivo Flor te manda a callar dice que no des nombre porque le lastimas el corazón dice yo sé yo sé si se ha contado contigo no en la vida preguntando no se ve mi amigo dijiste del frente tiene que ser del frente que te vaya contigo o no importa el partido político con tal que te pongan a marchar a ti no te interesa con tal que toque hasta picazones el vino nacional ok siguiente pregunta ¿cuál era la pregunta que me hicieron? se me olvidó muy preciosa la pregunta dice Teodoro Teodoro decir algo después de que grabamos el video cuando vine a destaparme mucha gente me regañó mucha gente me felicitó mucha gente me dijo que hizo el ridículo mucha gente me criticó pero mi decisión fue venir aquí nadie me obligó y decir todas las cosas porque yo soy una persona bien directa y bien o sea no oculto mi personalidad ni mis cosas me preguntaste sobre las botas Timberlake y el problema de la señora Argueta realmente yo voy a decir algo porque ya estoy cansada cuando Evelyn y yo empezamos los problemas fue porque yo salí con un muchacho que vive en Sterling de apellido Hernández yo no sabía que ellos hablaban que ellos es lo que me dijo no lo sé o se gustaba o yo no sé no sé la cosa es que ella yo tengo los textos ahí que ella me dijo que ellos se coqueteaban y que él un día le pidió una bota a Timberland a ella y que ella le dijo que no yo a mí el muchacho y te lo puedo jurar ante Dios nunca me pidió nada nunca me dejó pagar nada siempre pagó de las cosas las veces que yo salí con él pasé el 31 de diciembre con él el día siguiente el primero de enero amanecí con las llantas ponchadas no sé quién fue tengo una idea vaga pero no voy a acusar y de ahí empezaron los problemas con Evelyn que Evelyn empezó a mandarle yo tengo todos los mensajes textos que le mandaste al papá de mi hijo él me los envió ok y ahí le estaba diciendo mañana si niño ahí vamos a estar ahí le estaba diciendo Evelyn al papá de mi hijo que si me tenía miedo porque él le pidió que ya dejara que parara de molestarlo que parara de escribirle y Evelyn le dijo vos le tenés miedo a Flor y él le dijo no es miedo es respeto yo soy la madre de su hijo vivimos muchísimos años juntos jamás Herbert va a ponerse a favor de ella y dejarme en mi atrás jamás en la vida yo soy la la ex esposa la madre de su hijo jamás me va a faltar el respeto una de las preguntas que hay en ahí que si sabes cómo se mata el gusano por supuesto complacido ok una pregunta pausa Flor ya nosotros bromeamos y a veces hasta hacemos chiste de las cosas pero te quiero hacer una pregunta porque quizás hay gente o mujeres que nos están viendo sentiste cometiste un error a dejar un buen hombre porque realmente lo digo públicamente tu esposo era un gran hombre es es no con ella en lo que formaba esa pareja en ese momento o sea un hombre trabajador una gran persona un hombre luchador cometiste un error ¿por qué tú lo dejaste? mira yo soy una mujer con un carácter un temperamento bien fuerte ok el día que yo vi el mensaje texto de una mujer hacia el padre de mi hijo yo me encendí ya casi lo quería matar quebré puertas espejos hice un drama que el hombre si no corre lo mato créemelo ok porque yo se lo había jurado que el día que me fuera infiel le iba a cortar el pene y créemelo que soy capaz de eso y más ok entonces el hombre salió corriendo de mi casa no volvió tres semanas que no lo supe de él yo le llamaba le rogaba le imploraba pasé depresión intenté suicidarme dos veces porque pasé una depresión horrible ok y aquí lo voy a decir públicamente Herbert Antonio Amaya Valladares es el único hombre en mi vida que es el mejor de ahí ninguno ha servido ninguno ok ok de que si me arrepiento que lo he dejado ya pasó el momento en su momento me arrepentí ahora ya no ya pienso que cada quien no somos compatibles pienso que él que él está bien en su lado y yo estoy bien en el mío no pero eso no tiene nada que ver si te has arrepentido no puede pasar 20 mil años y todavía el arrepentimiento puede vivir el arrepentimiento puede vivir porque si ya has tenido otra relación y no te ha funcionado y con jefe pasaste uno dos o tres años hace cinco años después de cinco años no es que no éramos compatibles pero él tenía una meta yo tenía otra yo soy extrovertida él es introvertido si él se metió al mundo de la farándula fue por mí por complacerme a mí entonces ahí lo empezaron a conocer las personas por mí ahora la pregunta que te hago es vale la pena meterse en la farándula de perder una relación de cinco años no vale la pena te arrepientes si me arrepiento de haberme metido a la farándula me arrepiento eso es porque la gente diferente que andan promotorcito gente que anda en la discoteca gente que anda cree que esta vida es fácil y no es fácil el que se mete aquí tiene que dar su vida al público al público entonces o sea me entiendes mi vida familiar se hable público no he tomado el sábado fue la última vez es que yo no he venido a tomar nunca no pero me gusta de la manera que habla no porque la veo más fresca que aquel día tal vez es que el día yo venía del abogado y venía caliente a eso que ha llegado ahora venís más relajada venís más presta y siento una forma que estás hablando ahora que la otra vez que veniste venía más más caliente más desesperada y estaba enojada entonces ahora lo que yo quería esta vez era meter presa de Belén Argueta y eso es lo que le pedía saludos a Roger Escobar de Defosso compartamos 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 ok y por eso venía con malas palabras decían muchas cosas ahí me criticaron que si yo estudié en la Santa Sofía y que mi vocabulario claro no no yo estudié desde kindergarten hasta no grado en la Santa Sofía en una escuela de monjas nadie sabe de qué familia yo vengo la gente conoce a Flor de María Llanes que está en Estados Unidos más no la que está en El Salvador y yo no voy a decir de qué familia vengo tampoco pero yo he estudiado en los mejores colegios de San Miguel vengo de una familia de ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bachillerato? Liceo San Miguel yo soy química biológica ¿y qué diablo andaba haciendo querido promover al pista metido en el operado ¿te gusta? cuando salí de bachillerato yo le pedí a mis padres porque soy única hija de papá y mamá estudiar periodismo no me lo permitieron entré a la universidad nacional estudié leyes por seis meses ¿por complacer a tu padre? por complacer a mi padre me metieron a la fuerza a estudiar leyes de verdad mi vocación y todo es periodismo vine a este país tuve la oportunidad de estudiar estudié business en clerical y más o menos en eso me fui metiendo en hacer negocios con la gente y es lo que me gusta y como yo les dije a estos muchachos fama sea buena o sea mala es fama y es lo que le enseñan a las personas que estamos en la farándula el que no sabe solo habla y critica ¿algo más? bueno ahora ¿cuál es el ideal de flor de aquí en adelante? porque mi mamino es que ya ya lo de Evelyn Argueta quedó atrás no, yo sigo yo sigo con la demanda sigo con la demanda hasta que la señora Argueta yo tengo varios contactos ahí yo sé donde ella pasa pero ella es diferente de usted que ella lo publica fácilmente yo puedo ir y entregarle con el sheriff la nota la carta del de la corte sin que ella no la reciba yo no la puedo demandar es correcto entonces yo ando investigando se se contrató un detective privado para la dirección pero los detalles de Jorge no no entonces yo sigo con el con el proceso hasta que la señora Evelyn Argueta a mí no me pide una disculpa en público yo voy a seguir hasta el final ok porque yo no empecé la guerra la empezó y ella piensa de que yo soy Fátima Sorto Vilma Ramírez ¿Quién es Fátima Sorto? porque me ha mandado un montón de enemigas que ella tiene yo no soy esa clase de persona cuando yo digo que voy a hacer algo lo hago o sea y no me importa que dice ay me tiene amenazada con abogado que aquí carayá para allá para allá no si Flor de María Yanis Mejía dice que va a hacer algo Flor de María Yanis Mejía lo hace yo no soy de esa clase ¿Quién es Fátima Sorto? porque se maneja en ese gremio entre Flor Evelyn Fátima Sorto Fátima Sorto es una muchacha bien popular en las redes sociales ok que no sé ¿se le duda ella o qué? no sé qué pasó a qué te refiero cuando dice no es una muchacha es una muchacha una es una prostituta no, no, no es una muchacha que es me están diciendo aquí producción que hay fotos hay fotos si me puede dar la foto para mostrarla si me puede dar la foto por favor pero o sea yo no sé 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 si yo conozco a Fátima Sorto ¿por qué me estás diciendo que es famosa y es locutora no, o sea en las redes sociales Fátima sube un video y Fátima tiene muchísimos likes pone una foto ¿qué video? ¿desnudo? no, videos hablando sus cosas sus locuras pero hay fotos que están desnudas no sé yo nunca las he visto ok, vamos que producción nos enseña vamos a ver no tengo idea Fátima para mí yo la conozco personalmente para mí Fátima es una muchacha bien directa me cae muy bien ella ha sufrido mucho bullying por parte de la señora Argueta ok y muchas cosas que le ha hecho igual con Piro igual con Vilma Vilma era una persona bien directa gracias María ahorita le dejamos todo ya ve está buena dice la dipota dice que hay Flor para ti para ti y yo creo que sea así cuando una persona sube una foto en el Facebook en el Internet esa foto ya no es tuya estamos de acuerdo con eso sí pero o sea Álvaro porque esta foto y la quiere mostrar y la de tus amigos que le están cantando a Miguel ahorita lo vamos a mostrar y es bueno que Flor vino bueno no lo vamos a hacer y por qué pusieron una foto mía en Álvaro Mendes investiga la mandaron la mandaron y él la mandó que le preguntaron si le estabas haciendo propaganda alguna pasta dental dinero quien te tomó esa foto yo vi que había un montón de moscas en tu boca quien te tomó esa foto no es un cirujano él nomás toma la foto que puede ser pero le tiene que decir cerrar la boca que te ves mal hace otra pose un fotógrafo más este es un profesional un fotógrafo profesional toma 100 fotos y de las 100 fotos publica 2 porque vas a buscar las 2 mejores yo pensé cuando me mandaron esa foto pensé que era una corona que le pone a los muertos el día de los difuntos no era los dientes de ella no no el vestido el vestido porque es un montón de moscas ajá y la boca toda abierta y un montón de moscas pasando o sea culpo al fotógrafo porque el fotógrafo es responsable de esa foto no es ella miren señores a mí me encanta la foto si a ustedes no les gusta el problema de ustedes a ella le gusta la foto ya la publica claro si a mí me gusta entonces no te lo más porque la mandan a nosotros porque no no solo tenía la curiosidad ay mamita nosotros tenemos fotos a morir que ahorita te mostramos una y yo quiero que tú me ayudes porque este muchacho hay un muchacho ahí que a amigo tuyo a mí lláva la foto lláva la foto ponela ponela no la vamos a ir esperate entonces estamos viendo si el muchacho él me alega que el muchacho es homosexual porque está con un monosexual y está un payaso ahí yo no sé si qué diablo es y lo tiene de la mano y supuestamente él me está negando de que mi sabor ya casan a los culeros a los homosexuales a los patos como le quieran llamar en un diferente país entonces me ofende él porque ahí tengo un amigo amigo tuyo amigo de él y él asegura que si se ve como pato anda con un pato habla con un pato es pato oh my god te das cuenta mira flor mira lo de esto mira lo de esto mira lo de esto primidia para la boca no yo ya había visto esa foto no pero qué pasa ahí qué pasa ahí qué pasa los estaban cazando ese día ahora te voy a enseñar esta otra dale un puto un muñeco qué opinión tiene jugueta se le llama al público y se peina como pato se posa como pato se viste como pato qué es pato enséñate primero enséñate primero esto sí exacto no ahorita la manía ustedes identifican esta persona este personaje que tiene pelo de pato es perro de pato no pero acordar que eso eso merita saber por qué porque en esa época yo andaba en un grupo entonces en un grupo uno se le debe al público más nada bueno la vamos a poner entonces ok en el saldo de la noticia completa ponela pero narrarme esta noticia en el salvador ya hay permiso que estén cazando dos personas no hay permiso en el salvador si me preocupa si me preocupa que el señor respeto respeto ahora ahí tenemos a salina y a rico flores que él es pato que él es pato él siempre lo ha dicho que es pato camina como pato se baña con los patos es pato pero yo no estoy de acuerdo porque rigo ese presupuesto bueno ahí está la foto que pedí el público que hace ese huevón ahí en medio que es de ese cúmico no tengo idea quién es pero ahí está la mano los dos de la mano de la mano los dos cuántas preguntas me han hecho dos vamos con la tercera pero esto cuando se enojó el gringo con don José Reyes o tan miren mira esa foto es que está el puto en serio es mentira que lo estás viendo un gringo se molestó con don José Reyes y le quebró miren miren ahí está miren le quebró la guitarra le quebró la guitarra le estaba cantando una personcita ahí y el gringo se enojó y le quebró la guitarra ay no don José mi amor saludos don José ahí está entonces toda esta foto nos mandan a nosotros o sea nosotros debo yo tenía una foto mía que estoy en Cococabana ¿quién te la mandó? ¿quién? este alante en el celular yo la tengo también ¿y por qué? porque la manda la manda ¿y qué tomando que tengo yo ahí? nosotros le hemos dicho que es algo malo tú ya estás a asumir te has tomado la foto pero cuando nosotros ya la tenemos flor a la vez pasada que nos visitaste al programa dijiste que te gustaba la mujer que te vas a contar con las mujeres sintiste sabor amargo ya averiguamos quién es esa mujer no me gustan las mujeres no me gusta porque no estaba en tu tipo sentido ahora bien ahora bien ahora bien cuánto duró esa relación amorosa esa noche bueno por eso cuánto duró una hora media hora dos horas cuatro horas o sea cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer o sea la saboreaste quién era el hombre quién era la mujer en esos instantes no me gustan ahí está la tercera pregunta yo era el hombre tú era tú era el hombre ya estaba que te envió por eso ¡ah! ojo con el pelo negro ojo con el pelo negro le tienen miedo los hombres por la salida ahora entiendo ese es el problema ahí este detalle de una tibia bueno deja mi teléfono vos mira que el contesta a mi teléfono no estoy contestando mi mierda acércela ok hey la foto que pasó con la foto de la muchacha trae la foto no la tengo pero la de la puerta no la puede entonces ¿te gustó ese momento lo disfrutaste? no ¿cómo se hace el amor entre una mujer y una mujer? ¿cómo empieza? pues enseña a mí que a nosotros no quiero hablar de eso te preguntar te estoy preguntando para decir que no te gustó decir que no te gustó porque la hiciste de hombre pero que hubiera pasado si ella la hace de hombre no mira también yo ¿qué hubiera pasar? ajá buena pregunta sí porque ahí no quiero contestar estas preguntas ¿por qué? ¿por qué no? yo autorización a diez preguntas ¿qué dice el público? miren que nos ayude un gay venimos vení vení aquí detrás traiga a él vení 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 mariposa ¿cómo se llama? chuchi chuchi vení y no le pusieron otro nombre no hombre es que esta pareja yo voy a contestar de la manera mal vení chuchi vení vení aquí vení vení aquí vení aquí aquí estamos en américa aquí no aquí 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 si no se me va a parar esta bozada no te preocupes hombre no te van a ver vaya ay que rico puta ojo ojo señores lo que hace uno por los registros ojo señores señores ojo señores me gusta y ahora estamos disfrutando tú eras del otro lado pero tú tomas mucho ahora trabajo con el remoto no te preocupes cuando escucho el motocicleto todo el trabajo está controlado ella se acusó con una mujer le pregunto a ella y ayúdame tú a poder entender porque es un tema de educación aunque lo vemos como chiste a pesar de que es de educación ¿qué se siente ella? ¿cómo nace para acostarse con una mujer? entonces no sé si le podías ayudar a ella tú porque a ti te gustan los hombres mira, yo le pregunté a ella lo mismo que tú le estás preguntando le pregunté a ella pero ella me dijo que era fantástica ahí ya no respondo yo ojo apagamos la cámara apagamos la cámara porque tú vas cuidadito ya se armó es que a barba niña 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 le preguntaste dale sí, yo le pregunté a ella que se identifica con una mujer y ella no me respondió ok entonces yo pues yo lo que le pregunto lo que yo le hago saber allá ¿por qué? yo me pregunto por qué si ella le gustan los hombres porque me meto con una mujer ¿entiendes? ¿será que una persona se mete solo por curiosidad? no, porque yo conozco a algunos ¿me dice un nombre? no puedo decir algunos de los detenimientos que se han metido con otras personas este es un tema serio ¿quién? dame el nombre no no uno no más uno no más no uno ¿te has contado el nombre que trabaja en entretenimiento? ¿cómo? ¿con uno de...? ¿con Rufino? ¡ay, papá, Rufino! pero no dije en medio no dije promotores pero no dije en medio 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 ¿por qué estás poniendo nervioso? o sea, yo hice una pregunta no filmación pero yo pero yo no dije promotores pero han en el medio pero han en el medio, hijo ¿trabaja en Radio-Televisión? decir nombre ¿trabaja en Radio-Televisión? decir nombre nadie ¿trabaja en Radio-Televisión? oye, dile la letra ¿ta? trabaja en la bicarita nada más el DJ el DJ ¿dj? ¿aquí en la bicarita? no el handle ¿por qué piensa? ¿con qué fiesta? 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 ¿no podemos...? Con la L hay fiesta DJ ¿el DJ qué? son a la letra DJ qué fiesta DJ y abarca el puente de oro tranquilo de mi padre que te pasa una persona como tú como ella porque a ti te gustan los hombres es es normal de que tengan esa sensación como curiosidad porque y tú porque te hiciste por curiosidad mira porque dice que todo hombre tira un minuto de maricón que tuviera una opinión porque si tú quieres saber toda mi persona entonces solo yo preguntar no me estás invitando para una pregunta para educar a la gente porque es bueno sinceramente nosotros vamos a broma pero realmente es un tema educativo en el ingreso tiene problemas con muchas porque es a pesar de que nosotros lo hacemos relato a pesar de que bromeamos y todo pero es un tema muy educativo y muy interesante que realmente es que ese es el punto de este programa que lo demos todos o cosas pero al mismo tiempo va serio va serio porque eso es lo que le gusta la gente y déjame decirte algo muy personal un hermano de mis de mis hijas yo lo miraba que bueno tú lo conociste eduardo le decía la mamá porque yo lo había mío desde chiquito le decía mira he tenido como como que le gusta con muñecas y todo y la mamá no me paraba bola me decía que vos estás loco que no sé que ya de repente lo deja la mamá lo tengo yo casi por cinco años a ti te consta entonces el muchachito viene y se empieza a ver vídeos de muchachitos que han tenido relaciones en youtube me tiene porque facebook no existía el homosexual entonces todas esas cosas es bueno de tocar este tema porque son educativo a pesar de uno lo toma como oro pero realmente educativo pero pero ahí es bueno después hablamos porque aquí tenemos a flor flor te nació curiosidad te gustó fue una fantasía que quería cumplir desde hace muchos años pero la mitad de la fantasía no 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 porque porque la hiciste de hombre ahora tienes que ver que alguien la haga de hombre te voy a aclarar algo por favor por favor y ay dios mío me expone mi vida sexual dale 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 hay muchos hombres interesados quien quita quien quita vamos a hablar no con la morbosidad no, 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 no es para entretener mi vida sexual sino que vamos a hablar porque hay muchas mujeres que pasan por eso por esa frustración y no saben cómo expresarlo yo soy una mujer muy abierta de mente abierta de mente y muy vamos a hablar a calzón quitado a mí me cuesta llegar al orgasmo a mí tiene el hombre tiene que tocar este punto el punto del mío para que yo llegue al orgasmo creo que solo lo ha hecho una persona en mi vida y este me yo quería una el ocultor el ocultor no el papá de mi hijo el ocultor no hizo nada ay dios que el ocultor el empresario el empresario se durmió dije que un hombre en mi vida el padre de mi hijo los demás nada no, nada que ver no paraguas entonces con los demás tú fingías hay que fingir no, no, no por eso es que no logra la mujer que el hombre trabaje está rico dice por eso señora permíteme por eso señora por fingir por fingir el hombre no se preocupa por explorarlas porque si ya uno está oyendo de que hay emoción uno dice estoy complaciendo pero si está mintiendo usted misma se está jodiendo lo que hace Flor que finge entonces no, 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 no déjame hablar no, 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 no no, no, espérate y dale dale, dale entonces este yo tenía la curiosidad a mí me gusta espérate a la gente le gusta el chavo déjame hablar a la flor 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 es que yo le aseguro que tuviéramos un cura hablando de mi rey de Dios yo soy una mujer que en lo sexual me gusta explorar mucho que jugar, hacer, que me pongan, que me quiten, que me tienen, que me alienten o sea todo, todo a mí el camas otra me queda chiquito entonces me gusta yo tenía esa curiosidad o fantasía de acostarme con una mujer entonces lo cumplí no me gustó no sé si fue porque yo hice la parte del hombre porque otra cosa este a mí no me gusta que me lo hagan morar ¿qué? trae, trae, trae eso es una bomba flor, flor te vamos a invitar el viernes yo quiero que nos hable del evento que tú tienes si la gente quiere conocer a flor va a estar celebrando su cumpleaños ¿dónde a flor? México lindo el 9 de mayo con Trevor Clam y DJ Joe ¿cuál es la entrada? la entrada para los hombres están a 20 y la entrada de las mujeres tengo tickets gratis antes de las 12 yo se los puedo dar a todas las mujeres que quieren ir a celebrar mi cumpleaños contáctenme vía Facebook y también los hombres que me quieran conocer en persona va a ir a Evelyn ¿puedo invitar a Evelyn? ¿puedo invitar a Evelyn? ¿por qué sea el programa? ¿por decir el programa? puede ir cualquier persona puede ir Evelyn claro las puertas están abiertas para toda la gente que quiere yo no tengo limitaciones ni tengo nada el que quiera ir a celebrar mi cumpleaños contáctenme que yo le doy los tickets gratis a mujeres ¿y por qué me digo lindo? dice Joseph porque estoy con Rufino trabajando y Rufino me dio la facilidad de que se trae de ese artista Trevor Plan y DJ Joseph y me está dando la zona VIP para mí solita fíjate que le quería hacer esta pregunta de día a día porque me di cuenta que el sol ya no está en México lindo ay yo no me que sé entonces qué peloso y lo voy a decir públicamente o sea que Rufino jala más gente que el sol porque el sol tuvo como un año y medio y no pasó nada Álvaro dos años tuvo el sol y no llevó nada cuando vos haces un buen trabajo como promotor tenés un respaldo de un público porque lo has respetado por mucho tiempo por toda tu trayectoria de trabajo porque te has dedicado al público porque no le has mentido entonces si Rufino tiene ese poder y tiene esa garantía la gente lo va a seguir y qué pena porque yo aprecio al paisa el paisa es un gran amigo pero yo ya lo había escrito no es que me la crea un sabio pero yo dije con el sol no va a pasar nada pero es que lo que pasa que ya las radios para ese tipo de eventos ya no funciona ya no funciona funciona más los facebook funciona más el telefonazo la amistad funciona más la amistad también Rufino tiene una cantidad de amigos una cantidad de seguidores que él pone algo en su facebook todo el mundo lo ve y ahí van ¿cuánto tiempo tiene Rufino estar ahí México lindo? cinco meses cinco meses imagínate en cinco meses se ve la diferencia y el sol tuvo dos años y nunca pasaba de 30 personas no, pero los lunes se pone buenísimo no, por eso que estoy diciendo porque ahora ayer hicieron la final de la chapa tu chapa y la ganadora se llevó mil dólares y estuvo bonito bonito ahora espero y le digo a los empresarios traten de llevarse bien con los promotores porque hay promotores que tienen bastante gente y no le vayan a pegar una pasada que es lo que pasa que cuando el club lo ven lleno se quiere sacar al promotor porque creen que la gente va a seguir llegando y ahí es donde se la pellizcan porque el promotor se lleva a la misma gente para otro lado es cierto no, hemos trabajado de eso hemos trabajado de eso dice que te faltan cinco preguntas bueno, si nos quedamos cortos mañana viene no, mañana no vengo ya nos queda cinco minutos bueno, no me terminaste de decir por qué no la hiciste de hombre para ver si en realidad de mujer para ver en realidad de lo contestar no me gusta el sexo oral que me lo hagan a mí no, ni hombre ni hombre ni hombre dijiste que el tema me quedaba corto sí, pero no y esa parte me metiste esa parte no me gusta me pueden poner de todos lados y por todos lados me lo pueden hacer pero el sexo oral que me lo hagan a mí no me gusta nunca me gusta me gusta hacerlo me gusta hacerlo porque a mí yo me di cuenta que el ocultor se lo hiciste en el sexo oral en el parqueo de tu discoteca es cierto eso no si ya llegamos por allá yo sé que ya llegaron por allá así no 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 me dijiste que el hombre estaba a bolo que es un ocultor que trabaja en una radio en FM el muchacho se dormió y empezaste a esa mentira ¿quieres que diga el nombre? no entonces no me digas que estoy admitido porque me quedas verdad no si no si no digo el nombre si no digo el nombre porque tú me lo diste a mí que al muchacho no se le paraba nada no es cierto esa mentira ahora se me va a desgraciado perdón ahora sí es verdad yo lo perdimos lo llevaba a un hotel y todo ella no lo llevó podemos decir el nombre no pongo el nombre si tú lo sabes porque él no se le paró verdad no se le paró no 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 es mentira es mentira es mentira es mentira ni la de la mira no le paraba no eso es mentira no 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 es que yo y yo sé por dónde vas pero no me estás haciendo que armar al público cuando yo sé claro el tipo o no para trabajar una de las radios y lo estás viendo apagarlo porque puede estar cerca tu mujer y le puede pero con la condición que va a decir el número que le paraba al hombre sino no 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 voy a decir el nombre no 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 se le paró o no la cosa pero tenemos compromiso a media hora más porque no vamos a ir mañana todos niños estamos hablando trabajo en una de las redes de fm locutor en las mañanas ya lo dijo la muchacha que el tipo no para agua 2 hombres una muchacha yo no sé quién de ellos así que usted trabaje su imaginación al tipo no se le paró ni con la grúa en verdad a vos no te gustaría que yo pusiera tu vida no 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 pero él está diciendo que se lo sabe se va calmando todo a mí no me conocés nada conmigo te jodés yo soy un tipo íntegro yo camino el hecho es que ella está enamorada de ese tipo todavía 10 segundos, regresamos vamos a activar nuevamente el celular de Álvaro para mantener la invitación ya está listo, 10 segundos ya no fue no sabe nada de mí no sabe nada como no, si sé, si sé de mí no sabe